Seguí a la radio de las madres por YouTube. Yo soy barbudo, sí, si me tengo que afeitar o recortarla. No, pero te queda bien la... Sí, pero hay que recortarla un poquito. Barba Canosa agarra un montón para mí. ¿Por qué Canosa te referís? Sobre todo a las pibas. ¿A qué barba te referís? No entiendo. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Todo muy bien, todo muy bien. Hola, Gaby. Hola, Pablito. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, sí, todo bien. Nicola Cava, en la coordinación, el señor... Bueno, quiero decirles que Nicola Cava está en un gran momento. Está en un gran momento. ¿En qué sentido? Lo veo así, tiene como un aura. Está como en un aura buena nuestro coordinador. ¿Todo bien? Bueno, ahora repasamos a todo el equipo, por supuesto. Bueno, vamos a ir al resumen de la semana. Me parece que es un resumen interesante. Pero antes, yo no sé si ustedes se están viendo. Hoy alguien me dijo muy temprano. Bueno, esto es un zainete. Es un zainete que si fuera efectivamente una pieza artística, nos reiríamos. Diríamos, qué bárbaro esas sociedades en las que pasan esas cosas. Pero al ser real, es un drama, es una comedia negra, es una tragedia. Es una tragedia total. Una distopía y tragedia, todo junto a la vez. Solo para repasar, solo para repasar. Tenemos un grupo de diputados electos democráticamente que van a visitar genocidas. Que de comedia eso no tiene nada, ¿no? No, no, pero vos ponés... No, no, yo voy subrayando señalando. Está bien. Sí, sí, es tragedia. Claro, es tragedia. Que le mandan una invitación a todos los demás y diputados mismos de la propia Libertad Avanza dicen, no, esos tipos tienen que estar en la cárcel hasta que se pudran. Yo la verdad no los conocía, nos conocimos acá. El otro día Carlos de Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, decía, nos conocimos acá, qué sé yo, no compartimos esas cosas. Y bueno, veremos. Y si viene una propuesta de Unión por la Patria para votar una comisión que investigue sanciones y yo voy a votar, lo de la Libertad Avanza. Bien, después tenemos una vicepresidenta que dice que Francia es colonialista, probablemente de ser lo único que estamos de acuerdo con Victoria Baylor, eventualmente, que Francia es un país colonial. Y no con todo el comentario. Y no con todo el comentario, pero con una parte en cierta caracterización. Sí, si querés en la sustancial. De las consecuencias de las colonias, bueno, más o menos sí. Pero va la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidenta, pero es como la dos en términos políticos. Sí, casi uno, ¿no? Y la desautoriza. Que se va a la embajada, ella, toca la puerta de la embajada, no la canciller del país. La hermana del presidente. Está el embajador. Está el embajador, traje unas tartitas, porque quería pedir una disculpa. Y le dice, mire, la verdad, lo que dijo la vicepresidenta, nosotros tenemos absolutamente nada que ver, no se me va a llenar a jender, porque el presidente está yendo para Francia y puede haber quilombo. Habló el vocero Adorni de esta escena. No me quería meter de lleno del tema, pero dale, dame Adorni explicando lo inexplicable. Este sería como parte de una escena del Zainete, ¿no? Dale. Con respecto a la visita de la secretaria general de la presidencia a la embajada francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente, ocurrido en las redes sociales, fue a título personal y que efectivamente no era la posición del gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas. Efectivamente, las relaciones con Francia están absolutamente intactas. Bueno, que cada diputado haga su vida, es un tema personal, dijo eso Adorni. No, esto es referencia a la libertad, a los diputados que van a visitar genocidas. Volviendo a lo de Villaruel. Bueno, eso es eso. Una diputada que dice, jeje, Garro, estaba por soplarle la quena, no sé quién, es una cosa. Eso ya no es, eso ya es teatro de revista malo. O sea, ya ni siquiera te hace... Esa es la parte del zainete que... Es una cosa muy espantosa. Que qué sé yo. ¿A quién representa a esa gente? Néstor no lo escuchó, Néstor no lo escuchó, pero lo podemos repasar, dale. Estaba arrodillándose, se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Sí. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Porque los que vienen te dicen vendepatria. Después les parece fenómeno que haya un funcionario diciendo, no, los jugadores tienen que disculparse. Primero, ningún ciudadano argentino tiene que disculparse con nadie a pedido de un funcionario. ¿Por qué me tiene que decir a mí o al ídolo Messi, que es un héroe nacional? Ayer yo decía casi un héroe. No, no, es un héroe nacional. Me voy calentando cada vez más. Sí, sí, sí. No se me están con Messi, carajo. ¿Y sabes qué? Y en su momento con Maradona tampoco. Porque representaba algo muy importante para la gente. Después como terminó cada uno es un tema aparte, ¿no? Pero es un héroe que le está trayendo alegría al pueblo sin joder a nadie. Vamos, no podés insinuarle. Encima, habíamos visto al pobre Messi llorar porque se guinsó. Sí. Y no poder seguir jugando. Compartimos ese dolor y de pronto, además del dolor de Messi, tener que bancarse a todos los kirchneristas tirándole mierda de un funcionario nuestro diciendo que tiene que disculparse. Esta se tiene que disculpar a Messi. Vos discúlpate, man. Disculpate con Messi, Garro. Vos discúlpate. Esa es una cosa. ¿Dijo Garro o dijo Forro? No. Ah, perdón. Pero ¿cómo va a decir esa...? Que encima que lloró. Porque se de Garro van los kirchneritas. Van a ser los kirchneritas en el revoleo. Ella es diputada de La Libertad Avanza. Es diputada. No, digo porque el que podría darle una alegría al pueblo sin joder a nadie podría ser mi ley, ¿no? Es lo primero que se me ocurrió cuando la escuché. Bueno. Lo que pasa es que si nos da una alegría, no te olvides que está la vice. Hay que tener cuidado. ¿Qué alegría estás pidiendo? Hay que tener un gobierno, si querés. No sé, esto es muy triste. Puedo acotar. Tengo más, ¿eh? Puedo romper. Puedo pincharte el globo totalmente. Son todas pequeñas escenas de la obra de teatro que se va a... Lo que pasa es que esta obra de teatro a mí me da la sensación de que es el juego en el que quieren que entremos. Es la burbuja. Lo charlábamos un poco antes con Pablo. Es la burbuja en la que quieren meterte. Y de verdad te cuesta mucho salir. Desde ya los medios de comunicación le cuesta mucho salir porque se ha transformado en la agenda pública. La política, lo compartíamos el otro día, la política transita por esos lugares. Es insólito lo que nos está ocurriendo. Y nos cuesta mucho detenernos, parar la pelota, decir todo esto es una pavada. Es una pavada, de verdad es una pavada. No entremos, no discutamos esto. Hablemos de economía, hablemos de la situación de la gente, hablemos de lo que nos está pasando. Y es muy difícil, cuesta, porque yo entiendo que todo el tiempo hay un bombardeo constante. Importante, todos consumimos redes sociales, ninguno de nosotros es algo Néstor, perdón. Lo vi a Néstor. Por eso soy bien. Giré la cabeza a la izquierda. No me gusta intoxicarme. Claro, y haces bien porque la verdad es que uno se intoxica. Pero quiero, me acuerdo con lo que vos decís. Si el que habla a la mañana y fija la agenda pública es una persona, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente de México y hablaba todas las mañanas, u otros líderes o ministros o jefes de gabinete de otra naturaleza, y no un vocero como Adorni, ya la agenda del día te cambia. Ahora, si arranca temprano con un personaje como Adorni y tenés esto que lo alimenta, esta diputada y otros más, y bueno, sí, tenés eso porque son unos personajes impresentables. Claro, ¿cómo hacemos para hablar de lo importante? Me están adelantando algo porque la pregunta gira... No podemos con nosotros. Está muy bien, porque la invitación no es a que nos quedemos en cambio de los elementos, es tratar de ver el entero para decir, che, estamos viendo, es una vergüenza total lo que estamos viendo y lo que hablamos todos los días. Probablemente, bueno, ahora voy al cierre, sencillamente completo. Y después aparece el ministro de Economía diciendo que en realidad la joda es que se acaben los pesos para que la gente tenga que vender los dólares para pagar los impuestos. que es una cosa muy fuerte. Ahora después lo vamos a escuchar a Caputo. Pero son escenas de hace 70 años. Que dijo el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Claro. Dijo eso, Caputo. El que apuesta al dólar pierde. En medio de todo esto, el gordo Dan. En medio de todo esto, el gordo Dan, que le dice, Garro, ya sabe cómo es, te la tenés que tomar, y ahí va atrás el presidente que le da nafta, y bueno, el tipo tiene un canal de streaming ahora también, y se jacta de, y acá andamos, anduvimos echando gente todo el día. O sea, insisto, estos son los pequeños actos de una obra que hemos visto en las últimas 48 horas. Ahora, en el medio de todos esos desatinos, no podemos naturalizar que un grupo de diputados fue a visitar genocidas y que los llaman excombatientes de no sé qué guerra. Entonces, digo, en el medio de toda la fruta esa, porque la quena del alemoine me importa un pito, pero digo, eso sí, no podemos naturalizar que hay un grupo de representantes del pueblo que se mandaron con una camionetita de diputados a ver genocidas, y que los bancan y los reivindican, dale. Y encima dicen algunos, ay, no sabía lo que iba a haber. Sí, una diputada dijo que ya no, todos diputados de Villarreal. Me llevaron, sí. No, me dijeron que íbamos a ir presos, pero yo dije, bueno, qué sé yo, a qué presos vamos a ir a venir. Para vincular lo que dice Gaby, que coincido plenamente, eso es lo más grave de todo lo que dijiste, y vincularlo a lo deportivo, entre comillas, con Francia. Estuve viendo a ver qué había pasado en Francia con esto, ¿no? A salvo la prensa deportiva, que reflejó un poquito este tuerto, no le dan ni cinco de bola, pero varios dirigentes, por ejemplo una dirigente de Amnesty International, que habló con una corresponsal del diario La Nación, o un bloguero de izquierda, lo que dijo, bueno, de última lo que dice la vicepresidenta Villarreal, se puede debatir, Francia evidentemente fue un país colonialista en el pasado, si bien se pidió disculpas, según ellos, pero que lo diga Villarreal, que representa a todo este sector de apoyo a los genocidas, bueno, eso les hizo ruido, eso sí repercutió en Francia. Es por lo menos raro, claro. Así que bueno, sobre esta ridiculez, se montan con un argumento un poco más serio. Y una cosa más, te digo, lo que sí, como derivación de esta polémica, surgió mucho en Francia, es si iba o si no iba Millet a París, a los Juegos Olímpicos. La información que hay es que parece que va, pero en algún momento empezó a haber y todavía no está del todo confirmada, ¿no? Por este roce que se agrega ahora a la tanta lista larga de Brasil, de España, de China, ahora se agrega a Francia también. ¿En medio de todo esto, Mondino? No, ni aparece. ¿Quién? Debería presentar la reunión. Está preocupada por Venezuela, después le vamos a hablar de eso. Si me va a hacer el laburo la hermana del presidente, me va a mi casa, ¿qué voy a hacer? Bueno, y volviendo al planteo más importante, es el planteo de Luis, para decir, todo esto guía, marca la agenda, todo esto marca la agenda de todos los días y terminamos hablando de estas cosas. ¿Por qué? ¿O qué falta? ¿Qué es lo que está faltando? Porque vos decís, bueno, la dinámica de los medios de comunicación, la conciencia, nosotros ponemos un programa con una agenda alternativa sin ningún lugar a dudas, y tenemos con qué, y sabemos cómo, pero no funciona así, no cambia la cosa, no cambia la escena. Y falta una voz, perdón, autorizada del otro lado. Bueno, la política. En algunos países, en Argentina, alguna vez se dio, creo que Terráneo había impulsado eso, la figura del gabinete paralelo. Es decir, cuando hay una situación ahí, se arma un gabinete paralelo, que por supuesto no va a gobernar, pero hace las veces de... Y entonces podría surgir un canciller, un Tayana, diciendo algo, pero en representación de la voz de la oposición. Y sobre economía, no sé quién, el que quieran ustedes, hablando de economía desde el lado del peronismo, de los sectores... Es muchísimo lo que está diciendo, sería bárbaro, pero uno estábamos pidiendo a nosotros. La agenda, a esta altura la agenda sería las discusiones internas que tiene el gabinete paralelo. Y la narración es que ahí está el problema. Esto lo tenemos que hablar puertas adentro del gabinete paralelo. No es el momento para hablarlo. No es el momento para dar estas discusiones, dice el gabinete paralelo. Es un problema, yo entiendo las formas, las formas hay miles, y además hay nuevas generaciones que entienden la política. Desde otro lugar, que pueden plantear maneras distintas a las como hizo Terráneo hace cuánto, 20 años, 30 años, no sé. Sí, no sé. Que tampoco lo inventó él, pero quiero decir, en otros países funciona el armado de un gabinete paralelo. No, ojo, por ahí, las maneras analógicas de la política, por ahí le da una cachetada a esta realidad, y no vendría nada mal, ¿no? Porque volvemos a la discusión de, ¿importa la calle o la autopista digital? Porque las fuerzas paramilitares de la autopista digital, miles, las tienen, no importa, podríamos dar esa discusión. Pero lo que está faltando es otra cosa. Dar la sensación no es que falte la herramienta, no un problema de herramientas, un problema político de fondo, sobre construcción de una mirada distinta, una autoridad política bien planteada, madurez política para ocupar ese lugar. La sensación es que ya la derrota electoral y la derrota política a consecuencia no alcanza como excusa. Me da la sensación que no alcanza como excusa, porque si no estamos discutiendo esta vergüenza que estamos viendo día a día, que además de ser vergüenza, como recién planteábamos, es muy grave porque tiene consecuencias sobre la gente. No solamente la legitimación de los represores, sino un tipo que te dice lo que te dice con el peso y con el dólar. Mientras todos los meses la caída de la actividad económica y de la actividad industrial es desastrosa. Y empresas grandes que todo el tiempo están parando, suspendiendo gente. Sí, pareciera que falta algún nivel de autocrítica. La palabra autocrítica es muy fuerte porque suena a, bueno, cierta autoflagelación y, bueno, estuvimos mal, voy, me encierro en mi cuarto y no salgo mal. No, no me refiero a eso. Autocrítica en el sentido de poder recapacitar sobre los pasos que se dieron en determinados sentidos. O no, o ya está, o mirá para adelante. No, a mí me resulta difícil mirar para adelante sin entender lo que fue pasando. Cómo llegaste hasta acá me parece importante. No para detenerte, no para decir, bueno, hasta que yo no concluya cómo llegué hasta acá y tenga las cosas claras no hago nada. No, son las dos cosas al mismo tiempo. Salir, por supuesto, hacer política, pero intentar entender cómo llegamos hasta acá, qué se hizo bien, qué se hizo mal, un montón de cosas se hicieron bien. Un montón de cosas se hicieron bien. Y qué batallas culturales también se perdieron, no solo las políticas y económicas. Qué batallas culturales. Y, bueno, a partir de ahí empezar a actuar de otra manera. Porque si no vamos a entrar en la lógica de ellos, en esta lógica de la autopista digital, y ver cómo contratamos desde el otro lado, un nosotros indefinido, pero cómo contratamos desde el otro lado un montón de trolls, muchísimos gordos dance, para ganarle a los gordos dance de ellos. Y así vamos a estar en problemas. Y me preocupa que estén pensando eso. A mí también. Claro. Y entonces eso termina dándole la forma. Bueno, es lo que decíamos, ¿te acordás cuando el gobierno anterior hacía los anuncios vía redes sociales? Y nosotros decíamos, che, no le entreguen la política a las redes sociales. Insistan con los formatos tradicionales, que después que haya un rebote en las redes sociales, por supuesto, que haya alguien encargado de hacer rebotar en las redes sociales, lo que pasa, pero no le den la primera información a la sociedad a través de redes sociales. Porque eso es una caca. Claro. Porque la manera de la política que se expresa es el verdadero excremento de estos tiempos en términos políticos. Bueno, no sé, hoy Cristina le pega un descanso terrible al Ministro de Economía. No alcanza. La verdad es que no alcanza eso. Está bien, será complementario, pero no alcanza. No es que no tiene que hacerlo. No, no, está muy bien. Recuerda una situación, recuerda cuál es la palabra y cómo la palabra de las autoridades de hoy en día en Argentina tienen, viraron, ¿no? Cambiaron el peso de excremento a tener que ser la moneda fuerte. A mí lo que me llamó la atención es esto de los canutos en dólares, porque yo digo, che, qué loco. O conocen muy bien el país y yo me lo perdí porque no sé cuánta gente, cuántos argentinos hay que tienen un canuto en dólares para venderlo y pagar impuestos. Más raro, me sonó como es otro país. A mí también, me sonó raro. No conozco a ese argentino. Ahí está el tuit de Cristina, a quienes están compartiendo el programa vía YouTube. Gracias, Reni Pérez Córdoba, en la operadora de streaming. Como dijo el señor Ministro, posteó Cristina, ¿no era que los impuestos eran un robo de Estado? El peso, un excremento y el dólar, la moneda que le iban a dar a los argentinos. Más perdidos que Turco en la neblina. Y el tuit de Caputo, de anoche, cerca de las 12 de la noche, la gente va a tener que vender los dólares para pagar los impuestos. Hoy, Diego Giacomini, lo ubican a Giacomini. Sí, el ex amigo de mi ley. Ex amigo de mi ley, ex socio, etcétera, etcétera. Dice, más socialista que esto no hay. Pero claro, está diciendo, con impuestos, que es lo de los brazos, la peor estafa a la gente, con impuestos bancar al Estado, con tus dólares. O sea, agarrá los dólares que te íbamos a dar, agarrá los dólares. Con la tuya, pero en verde. Agarrá los dólares, que es a donde íbamos a ir, transformalos en pesos, que es el excremento y pagá impuestos. Más para atrás no se puede. Contestó, le hace una pregunta a Víctor Ibarra, que no sé quién es, perdón. Toto, te hago una consulta. Si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para observar los pesos emitidos por CCL, anda a cagar. Yo ya, si me tengo que explicar tanto, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos, por ejemplo, no importa la respuesta técnica. Caputo dice, los pesos emitidos son por comprar en el mercado único libre de cambio. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía hay algunos que no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Eso fue a las 11, casi 12 de la noche, ¿no? 11 y 5 y 10 de la noche de ayer, del 18 de julio. ¡Qué raro! Bueno, ahora lo charlamos con Heller, el tema. Bueno, esta es la película que vemos y esta es la no respuesta, que es lo que queríamos sobrevallar en la apertura del programa de hoy. Y alguien dirá, no, pero está el bloque de Unión por la Patria, sí, el banco está por ahí, hizo lo que tenía que hacer, a bloquearse, no perder el voto y ahí está. Pero las derrotas por ahí, bueno, sí, pero el deterioro es muy grande, el retroceso es muy grande, y fábrica que se cierra genera dramas y tragedias en familias, en una pequeña y mediana empresa, en la familia propietaria, en los laburantes, en cada uno de los laburantes, y eso después no se resuelve de un día para otro. Y cuando vendiste todo por dos mangos y encima no dejan los dólares, tampoco, eso se resuelve de un momento a otro. Bueno, así arrancamos, que vuelvan. Tenemos el resumen de Mariano Randazzo. Vamos a compartir el resumen, Mariano Randazzo prepara el resumen de la semana para la ahuyentada, para la audiencia, de que vuelvan las ideas. Esta ha sido nuestra semana en Voces, dale. Creo que es un poco la apuesta a este juicio, poder generar información, finalmente, para poder dar respuesta a la pregunta por dónde está Tehuel. Celeste Perosino, miembro de la colectiva de intervención ante las violencias, CIAB. Al día de hoy, la búsqueda está virtualmente parada. Desde el principio, la causa está atravesada por una discriminación en cuanto a los pronombres con los cuales se trataba a Tehuel, así como también una total falta de direccionamiento en la investigación con medidas de pruebas que buscan una persona masculina y en otros momentos una persona femenina. Todo esto, a las claras, muestra que el Servicio de Justicia no está preparado para buscar a una persona trans. La SAD no es un tipo social tipificado en la legislación argentina. Lo que nosotros hablamos en la vida diaria como SAD, en realidad son sociedades anónimas que tienen como objeto la actividad deportiva y que ahora pueden integrar el sistema institucional del deporte y la actividad física porque el decreto 70 de 2023, dictado por el Presidente de la República, el decreto de necesidad y urgencia, reformó la ley del deporte. Lo que la AFA no dice es que el decreto, no digo que no lo diga, por lo menos yo no lo he escuchado, que el decreto 70 de 2023, en un artículo particular, dice que tiene un año para modificarlo, pero que no se podrá en ningún caso negar la afiliación ni se podrá desafiliar ni sancionar a las instituciones si eligen transformarse porque están de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que ha hecho el Presidente? El Presidente dice yo voy a colocar con el poder que tengo, legislativo, las condiciones. Él liberó los cepos, él liberó un cepo, había un cepo a esto. Él liberó el cepo y ahora vienen los pasos siguientes. Y la verdad que mucha indignación, mucha vergüenza ajena, porque se decía que Corrientes era un lugar tan tranquilo y que no parecía que sucedan estas cosas, pero bueno, gracias a LOAN, es feo decir en esta situación, pero LOAN está destapando muchas cosas aquí en Corrientes. Manifestantes pidiendo por LOAN en Corrientes. La ausencia del gobernador, lo dice todo, es muy, muy elecuente, es lo último que escribió en el tuit, esto que dicen que en Corrientes nunca pasó, no, sí, siempre pasó, nada más que esta vez se destapó, esta vez se descubrieron cosas. Porque soy abuela y no quiero que se pierdan más niños en Corrientes ni en la República Argentina. Queremos a LOAN con vida como se lo llevaron. El mensaje es para quien tenga que ser, quien tiene que darnos respuesta. No se puedan perder los niños, los niños no se tocan. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana, el 18 de julio de 1924. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores. Amos Lilecki, presidente de la AMIA. 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido dos atentados terroristas no fue suficiente, parece, para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con que se lo hace con un delito común. El mismo amite que se equivocó, porque aparte de tocar el tema tan sensible como Messi, que representa de la calidad humana y deportiva, un ídolo nacional y mundial, y particularmente el presidente Milay, en distintas oportunidades, no ahora porque haya ganado una copa más, sino un gran admirador, entonces con un principio que tiene el gobierno que es muy claro, y obviamente coincido, que no se le puede pedir a un deportista o limitar lo que diga o lo que haga. Él puso la renuncia a disposición a partir que tomó conciencia con su experiencia de la conmoción que había generado, si bien aclaró que lo había hecho a título personal, manifestando su admiración por Messi, pero las cosas tomaron tal dimensión que se analizó al máximo nivel del gobierno y se le aceptó la renuncia. Yo soy parte del gobierno y voy a trabajar para que el gobierno tenga más diputados, más senadores, para que tenga más poder político y para que le vaya bien en la gestión. Después el camino que elija Mauricio Macri depende de él. Patricia Bullrich Yo creo que mi compromiso, además, no es mío personal. Yo le pedí a 6.200.000 personas que voten a Javier Milley. Así que tengo un compromiso de millones de personas. Y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron. Pato, dejate de joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales. No hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad. No hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al gobierno le vaya bien. Martín Yesa. Y una nota justo hoy en donde dice que el PRO ya está absorbido por la libertad avanza. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Creo que hay un cambio en lo macroeconómico. Lo insistimos siempre. Hay una obsesión del presidente y una ejecución realmente me parece extraordinaria que es la búsqueda del equilibrio fiscal. O sea, todos arrancamos entendiendo que el problema en la Argentina de fondo, de base de su macroeconomía, es el equilibrio fiscal. Federico Sturzenegger. La prioridad es la baja de la inflación. Y si eso implica acumular menos reservas, digamos, se va a hacer porque en tanto en cuanto las reservas generen un impulso de emisión adicional, eso es lo que hay que acordar. Bien, en el resumen de la semana, todas las voces podríamos hacer un programa de cada uno de esos testimonios, así la intensidad de la política argentina desde hace ya varias décadas, diría. Bueno, está Charles Calante en la puesta en el aire, en el aire, perdón, René Pérez Córdoba, como les decía, operación de streaming. Alejandro Aymus, Germán Marcos en la producción de este programa. Nicolás Cava nos coordina. Ya nos vamos a ir a Carlos Geller a ver qué piensa del peso fuerte y de los dólares para pagar impuestos. La definición del Ministerio de Economía, Toto Caputo. ¿En un ratito qué, Gaby? En un ratito, yo no sé muy bien qué tenés vos ahí. A mí me impacta mucho la imagen que está saliendo. Mirá, 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 mirá. No, ¿quién hizo eso? No, sos vos, te juro. ¡Ay, por favor! Cuidado. Se murió. Cuidado. Está congelada la mano. No te puedo creer. Se ve bien, ¿no? El vaso de Pablo. Disculpá, pero me estaba sintiendo mal ya, porque tu falta de reacción ante ese estímulo era preocupante. Esas jodas que hacen. ¿Por qué hacen esas jodas? Porque necesitamos pasar esta malaria. ¡No! Violencia no. No. Violencia no. No, porque enfría la pantalla. Enfría el aire. Bueno, en un ratito te voy a contar. Bueno, vi, porque Luis Payala vio yo también. ¡Carajo! ¡Ay! Me agarró un frío. Vi el... Yo sentía, digo, me está subiendo fiebre que tengo un chucho de frío. Tomá, tomá tu tecito. Vi el primer episodio de El Oso, la tercera temporada. Ya estamos ahí. El fin de semana vamos a ver El Oso. En un rato te contamos de qué se trata. Y además tenemos opciones para ir a disfrutar con las infancias. ¿Fuiste a la Feria del Libro? Sí, a la Feria del Libro Infantil. ¿Hicieron lo de los cómics? ¿Lo de las historietas? ¿Qué cosa? Perdón. Había como un taller de cómics. Bueno, es que hay talleres, distintos talleres, depende de la hora a la que vayas. Una enorme cantidad de gente. Sí, muchísimo. Tenés que ir con tiempo. Bueno, eso hay que decirlo, porque es gratis, está buenísimo. Es gratis, está bueno, hay que ir con tiempo. Sí, bueno, siempre hay que ir con tiempo. Es muy bueno que vaya la gente. Y hay muchas posibilidades. Había, en ese momento había un taller digital. Decíselo al Chicho Serna, ¿no? Un taller, ¿cómo? Decíselo al Chicho Serna. ¿Por qué? No, 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 ¿qué está Carlos? Hice un chiste en contra de boca. Feo la actitud. Feo la actitud, Luis Pa, pedí perdón. Chicho Serna es el que mandó el... Basta, basta. Lo mandó también. Ya pasó, es noticia vieja. No sabía que era Chicho Serna. Era de llegar tarde a la pelota en su momento, ¿no? Por favor, continuemos con el programa. Dijo lo mismo, pero fui a la pelota. Bueno, sí, en un ratito te cuento. Todo eso te cuento. Como está el Centro Cultural de Kirchner. Dale. Y vos nos vas a contar del oso. Exacto. Muy bien, perfecto. Luis Pa. Bueno, vamos a comentar, por supuesto, la reunión que hubo entre una comitiva de la CGT, la Embajada de los Estados Unidos, con algunas particularidades que queremos mencionar. Y nos vamos a detener también en una nueva denuncia del Gobierno Nacional, que se suma a una estrategia que tiene en relación a cómo distribuye los fondos para la ayuda social, que tiene que ver en este caso con las pensiones por discapacidad. Muy bien. Y en materia internacional, Néstor. Vamos a hablar de Lula, porque su biógrafo reveló que a través de una investigación se enteró de que la CIA y otras organizaciones públicas de los Estados Unidos, no es ninguna novedad, pero ahora está la prueba concreta, espió a la ahora presidente Lula da Silva desde los años 60 hasta 2019. Hay centenares de documentos que logró conseguir, donde se demuestra el espionaje que sufrió Lula da Silva en Brasil. Y si hay tiempo, y si no lo dejaremos para los próximos días, ya queremos meternos en el clima electoral de Venezuela, donde a fin de mes hay elecciones presidenciales y hay algunas novedades y denuncias al respecto. Muy bien, en un ratito nada más, llega Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía Política. Carlos Heller. Ustedes joden, pero le hacen enojar a Carlos y reacciona. Él fue él. Y reacciona. Tengo de casualidad mi teléfono, de casualidad mi teléfono, llegó una información. Sonamos. Llegó una información a mi teléfono. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Me llegó una información que la quiero compartir con Carlos. Recién me llegó, ¿eh? En segundos. La revista 442, 4-4-2, publicó un ranking con los 33 mejores clubes de Sudamérica, según su visión, y fueron los dos más populares de Argentina los que dominaron. Boca y River se antepusieron a otros grandes del fútbol nacional. Sin embargo, uno de los dos lideró la anónima, el Genay se dejó al millonario en el segundo puesto. Mirá. Buenas. ¿Te llegó esa información? ¿Te llegó esta información? ¿Se puede saber cómo? No. No, los periodistas reservan la fuente. No puedo, no puedo hablar, no puedo hablar la fuente. ¿Qué revista? 442. Ah, mirá. Sí, es una revista muy prestigiosa. ¿De origen? Inglesa. Colonial. La culo del fútbol. Sí. Bueno, Carlos, no sé, querés agregar algo, Carlos, a este tema, que casualmente... Está todo dicho. Está todo dicho. Muy bien. Bueno, Carlos, la verdad es que la realidad nos pone la agenda. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, 11 y 7 minutos de la noche, charlando con gente en Twitter, en un momento dice, mirá, yo siempre lo dije desde la primera vez, desde la primera entrevista, el objetivo es secar la plaza de pesos y eventualmente la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos. Decime, no sé, todo tuyo. Sí, yo te contestaría con el tweet que subió Cristina, ¿no? El tweet de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, como dijo el señor ministro, no era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso un excremento y el dólar la moneda que le iban a dar los argentinos, a los argentinos, más perdidos que Turco en la neglínia. Está bien, es una definición con la contundencia de la expresidenta. A mí me gustaría saber y preguntarte en serio, ¿por qué Caputo tiene que decir esto? Es decir, algo lleva a Caputo a decir esto. Si era el plan, hay una estafa monumental, porque incluso, más allá de que Milley hablaba de dolarización, cuando él después lo reemplaza por canasta de monedas, él dice, bueno, vas a una canasta de monedas y ¿qué querés? Ahí competís, dólares contra peso. Y hacía toda la gestualidad de características de Javier Milley, como para decir, el dólar se lo va a comer crudo al peso, en una canasta libre de monedas. Con lo cual, también esto que dijo Caputo contradice eso. Es que todos estos planteos, no quiero, no sé cómo llamarlos, ¿no? Poco ajustados a la realidad. Porque no dolarizan, porque no pueden dolarizar, sino dolarizarían. Porque para dolarizar, tenés que cambiarle a la gente los pesos que tiene por dólares. Y para que, con los dólares que tiene el país, le puedas cambiar los pesos, el dólar se iría más o menos a 4.000 pesos. Y si el dólar se va a 4.000 pesos, los poquitos dólares que le van a dar a la gente, además van a implicar un aumento fenomenal de todos los precios de la economía. Entonces, toda esa jugada, canasta de moneda, ¿qué es canasta de moneda? Son todos, digamos, juegos discursivos para llamar la atención o para distraer la atención de lo central, que es el ajuste monumental que siguen haciendo. Un ajuste monumental que no niegan y que exhiben como uno de sus éxitos más grandes. Sí, claro. No nos olvidemos que el presidente dice que no hizo, no es solo ha hecho el ajuste más grande de la historia, de la Argentina, sino que está haciendo el ajuste más grande de la historia universal. Así es. Pero vuelvo entonces a la pregunta, más allá de la respuesta de Cristina, ¿por qué Caputo sale a decir, es decir, qué dice del momento macro ese mensaje de Caputo, del ministro de Economía? Que está tratando de explicar lo que tienen que hacer, es decir, claramente ellos tienen el objetivo de seguir, digamos, apretando el cinturón y por eso deciden que no se puede emitir pesos para nada. Sí. Entonces, en realidad, hace este análisis muy simple, hay una cantidad de pesos con lo que la gente hace sus transacciones, sus compras, esa cantidad queda congelada. Sí. ¿No es cierto? Pero las cosas siguen aumentando de precio. Por más que aumentan más despacio, y acá otra cuestión que vale aclarar, no están bajando los precios de las cosas como dice el ministro de Economía. En el mejor de los casos, están aumentando menos rápido, es decir, aumentan menos. Si hay una inflación del 4%, quiere decir que aumentaron en promedio los precios de las cosas un 4%. Claro. No es que bajaron de precio. Siguen aumentando y siguen aumentando. Y con el 8% aumentó la mitad que antes, pero no bajaron de precio, aumentó menos. Y con el 8% adentro, digamos. Y con el 8% adentro. Ahora bien, siempre hay un precio, yo insisto, lo vengo diciendo desde que empezó este proceso, cambio de precios relativos. Precios relativos es a algo, porque son frases que se tiran y se dicen, no, lo que estamos impulsando es un cambio de precios relativos, porque había un montón de precios que estaban atrasados, porque había control de precios, precios máximos, precios cuidados, y entonces hay que dejar que los precios relativos se acomoden. ¿En relación a qué? Claro. A los ingresos de la gente. Por lo tanto, y por eso hay ajuste, porque los precios de las cosas valen más, no solo nominalmente, sino en relación a lo que la gente gana, al poder adquisitivo que la gente tiene. Entonces, el gobierno sigue exhibiendo otra vez que tiene equilibrio o superávit fiscal. Hoy leí también que otra vez volvieron a demorar alguna factura, que la pasaron para que junio dé superávit, alguna de las facturas de, otra vez creo, de Camesa. Sí, el CEPA marcó tres elementos. Primero, la factura de Camesa. Segundo, le pagaron a los docentes universitarios el primer día de julio en vez de en junio. El primer día de julio, claro. Y postergaron también, si no me equivoco, algo vinculado a programas sociales. Ahora, vos te das cuenta que todo eso es dibujo, porque en definitiva, sí, es cierto, en la contabilidad digo que la caja cerró con superávit, pero el de vengado no, porque lo de Camesa estaba de vengado y los salarios de los universitarios estaban de vengado. Entonces, es una frazada corta también ese argumento. Pero a ver, vuelvo un cachito al tema de secar la plaza de pesos y lo virtuoso que le parece a Caputo el hecho de que la gente tenga que... Porque va a haber menos actividad económica y, por lo tanto, le va a servir para seguir bajando la nominalidad de la inflación. Nosotros, yo me aburrí... Lo cual, perdón, Carlos, lo cual me quedo pensando, el silencio porque estoy pensando. Entonces, eso vuelve a ratificar, creo que lo dijimos de arranque en el proceso, vuelve a ratificar que la recesión es la receta para bajar la inflación. Y no tengo ninguna duda, lo hemos dicho hasta cansado. Sí, sí, por eso digo, vuelvo a aquello que habíamos hablado en el origen, que no sé si está tan arraigado en la valoración que se hace del gobierno, ¿no? Claro. Pero yo creo haber dicho en este programa y en otros en los que tengo posibilidad a veces de intervenir, que puede ser que incluso lleguen a tener inflación negativa como estuvo Menem. Sí. Cuando estuvo inflación negativa también tenía 18% de desocupación. Inflación negativa, ahí sí es que bajaría... Ahí sí logró que los precios bajen. Sí. Menem lo hizo. Es decir, pero eso no fue bueno para la gente. Entonces, nosotros repetimos hasta el cansancio que no somos hinchas del déficit fiscal, pero somos enemigos del ajuste como elemento para resolverlo, porque eso lo paga la gente. Y vos fijate los datos que se conocieron. Se conocieron, el gobierno está exhibiendo que tuvo un mes de crecimiento, ¿viste? Y ahí también, otra vez, se vuelven a manejar cosas de manera artificial. El estimador mensual de actividad económica, el EMAE de mayo, le da el primer valor positivo que tiene la gestión, más 2,3 interanual. Sí. Entonces vos decís, ah, bueno. Sí, pero entonces no era como decían ustedes. Está rebotando. Claro. Es exclusivamente el desempeño del agro que se recupera de la sequía de la campaña anterior. Si le sacás el agro, la caída está cerca del 5%. Este es un dato muy importante, muy importante. Si vos sacás el agro, que es el rebote estadístico de la sequía, lo que te da la actividad económica es una caída del 5%. Claro, porque la industria está para abajo, el comercio está para abajo y la construcción está para abajo. Que además son los que generan empleo, son las actividades que generan empleo. Entonces, claro. Y bueno, y así pasa con casi todas las cosas. El comercio exterior en el semestre dio un excedente de más de 10.000 millones de dólares. Sí. Por una enorme caída de las importaciones. Esa enorme caída de las importaciones podría ser un buen dato si obedeciera a que hay una restricción de la entrada de productos importados que compiten con lo nacional. Claro. No, porque han abierto la importación de un montón de cosas. Esa caída de las importaciones es producto de la menor actividad económica y de que las industrias importan menos porque no tienen necesidad de producir. Sí. Por eso, vos fijate que el otro día el presidente percibe como un dato del éxito la baja utilización de la capacidad instalada, que eso le asegura, dice, que no va a haber inflación. Y efectivamente, estamos en un uso del 56,8% de la industria del uso de capacidad instalada. O sea, 11 puntos menos que hace un año. Una caída que solo se superó en el 2020 en la pandemia. En la pandemia fue menos 15,6% comparado acá menos 11%. Estás a 4 puntos de un parate mundial. De un parate total, ¿no? De un parate total. Es decir, si tenés que ir a buscar un registro parecido a un momento en que las fábricas pararon las máquinas, fue en la pandemia. Claro, bueno. Entonces, no hay ningún dato bueno. En 7 meses, perdón. Y en 7 meses de gestión. Claro. Hay otros datos. Acá tengo algunos de una consultora respecto del consumo masivo. Sí. 12,5 interanual en junio, contra junio, y 8,5 de caída en el semestre. Consumo masivo. Entonces, estos son los datos. Sí, está bien. Estos son los datos. Vuelvo a preguntarte algo que hablamos bastante. ¿Hay a la vista algún motor de una reactivación? ¿Algún factor concreto de reactivación? A ver. La Argentina puede crecer en su producto bruto, lo he dicho infinidad de veces. Porque a través de la explotación de los recursos primarios, sin que eso implique que le llegue a la gente. Bien. Por eso los datos hay que verlos siempre. Por eso hay que juntar los datos del PBI con los sectores. Porque creció el PBI. Sí, pero ¿qué fue lo que creció? La minería. Ah, bueno. ¿Y qué sector de la minería? La extractivista, la que se lleva todo para afuera y exporta. Bueno, ahí se explica por qué me crecieron las exportaciones y por qué creció el Producto Bruto. ¿Cuánto empleo generó? No, muy poco. ¿Cuánto le quedó a la Nación? Y muy poco. Bueno. Bien. Así hay que ver los datos. Porque si no, te pueden vender también un tranvía con eso, ¿no? Carlos, te quiero hacer una última pregunta. Tiene que ver con algo que Sergio Palazzo había consultado. Evidentemente sabía, tenía el dato. Hizo una consulta y también el Ministro de Economía lo confirmó. Que es el Banco Central sacando oro de las reservas y lo enviaron a Londres. No sé si eso va a Basilea, bueno. El Ministro dice que no tiene ningún sentido tener el oro. ¿Tenés un testimonio de eso? ¿De eso puntual? A ver, lo escuchamos a Caputo. ¿Cómo explicabas? Yo no lo conozco. No, pero no lo había escuchado a Caputo. Lo escuchamos a Caputo y ahí nos explicás a ver qué piensa del tema. Hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio. O sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Así como le explica el Ministro de Economía, Carlos, tiene sentido. Sí. A ver, primero, yo no tengo claro si esto es una operación para utilizarlo de garantía para obtener algún tipo de fondeo. Sí. Puede ser algún fondeo que incluso sirve para la contabilidad, como son los préstamos del Banco de Basilea. Y que creo, creo, lo digo con cuidado, que son sólo para eso, porque no se pueden usar, no los puede gastar. Sí. La renta que puede sacar, no tengo idea, porque en definitiva, no sé qué renta puede sacar por depositar oro en un banco inglés, porque eso vale en tanto y en cuanto respalde alguna operación en alguna moneda, porque si no, ¿qué hacen los ingleses para ganar con ese oro que tienen para justificar que le pagan una tasa de interés? Sí. Debería tener así que hay algo que no me termina de cerrar, no lo tengo muy claro, pero me parece que a esa explicación que dice el Ministro le falta algún dato. Bueno. Algún dato le falta, quiero ser prudente porque no me gusta hablar de lo que no tengo totalmente claro. Se suma Néstor. Lo que está claro, lo que está claro, es que no fue una operación que anunciaron, fue una operación que se conoció porque se denunció. Vos sabés que eso es lo que me mencionó Hernán Lecher, que decía, esto puede tener alguna explicación, los llamativos, ¿por qué no lo cuentan? Ah, bueno. ¿Por qué se hace en la oscuridad, digamos? Claro, porque imagínate que hubieran dicho, bueno, hemos decidido tomar un préstamo del Banco de Basilea y vamos a dar la tenencia de oro en resguardo, como cuando se hacen los swap. Sí. Lo raro es que esto toma Estado Público porque Palazos denuncia que tal día salieron blindados del Banco Central llenos de oro. Además, Carlos, si me permitís, Néstor, te saluda. Lo que se me ocurre, también sin conocer, que haría un banco extranjero con ese oro para sacar un rédito y a partir del cual le dé un interés a la Argentina, igual que vos, no sé cómo es eso. Lo que sí imagino que hay también un riesgo mayor a la soberanía argentina, un país que está endeudado, como está Argentina, que tiene un conflicto abierto con Gran Bretaña, un conflicto diplomático. ¿Por qué tiene que tener oro afuera? Que en la primera de cambio corre el riesgo de ser embargado antes de que están acá. Yo creo que mínimamente debería pedirsele explicaciones al Ministro. Pero sí, bueno, por eso yo estoy diciendo que falta datos. Digamos, evidentemente, ante una denuncia y un pedido de informe de algo que no se podía ocultar, porque el día tal y el día tal salieron blindados, que eso debe ser fácilmente demostrable, se blanquea el hecho. Pero a mí no sé, no me termina de cerrar bien cómo es. Quiero ser prudente, vuelvo a repetir, si vos me decís, te voy a decir una cosa, así, para prender la reserva de oro que tiene el central, ni siquiera debe hacer falta trasladar físicamente el oro. Claro, en un momento donde todo es un asiento contable digital. Porque se hace una venta con el oro y queda depositado en custodia en el Banco Central y se resolvió el problema. Claro. Y lo resolvés con un asiento contable digital. Hay algún capítulo que me falta, que no tengo claro. Seguiremos preguntando. Ay, arrancaron. Tirale, Carlos. Una carrera. Tirale con algo, Carlos, que no te afecte. Muy bien. La verdad que están trabajando acá, en el edificio de al lado. Muy bien, estamos bien. Bueno, Carlos, gracias. Te tengo que dejar. Abrazo grande. Chao. Carlos Geller. No quiero estar en los zapatos... Pensaba exactamente lo mismo. La enseñanza de la agujereadora. ¿O no? No, no queremos estar en... Este... Que sea de boca. Que sea de boca. ¿No? Que tenga un tatuaje. O que le... Carlos, tranquilo. Un tatuaje del Chicho Cernaca. Sí, una cosa. Carlos Geller, 4.55. Que vuelvan las ideas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Buscamos la verdad. Buscamos la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juntos, 20 de septiembre en La Trastienda, acaban de anunciar que viene una nueva fecha. Es una delicia eso. Muy lindo. Un hermoso. ¿Ya están las entradas a la venta? Sí, sí. Esta semana, hace dos días que las sacaron a la venta. Bueno, muy bien. Está muy bien. En tu entrada. Hay que ir. ¿Puedo aprovechar este momento para pasar un chivo que si no va a ser muy tarde? Sí, no se va a olvidar. Están anunciando espectáculos y actividades culturales. Sí, Néstor. Porque es ahora, es a las 19 horas. Sí. Y entonces la gente que vive cerca del lugar, esto es en, ahora voy a decir qué es, pero es en la Usina Mutual Cultural en Santo Domingo 2752, es en Barracas, Santo Domingo 2752. Y ahora a las 7 se presenta el libro La Flecha Ya Está en el Aire, El Cancionero y la Literatura de Yupanqui. Es un libro que escribió Alejandro Gómez Monzón y los tres expositores son el propio autor, nuestro amigo Jorge Bocanera, que nos escucha y ha venido acá, un gran poeta argentino, y otro gran periodista que es Sergio Pujol. Ay, mira que bien. Los tres presentan este libro con dos músicos invitados, Diego Palavecino en guitarra y Juan Pablo Mujica en piano. Como es a las 7, aquel que quiera acercarse ahora a Santo Domingo 2752 en Barracas, ven y pueden escuchar esta presentación del libro sobre Atahualpa Yupán. Se ponen la radio en los auriculares y va. Claro. O incluso si vive cerca no se pierde el programa, sale de la casa. Termina a las 6 y se van caminando tranquilitos. El libro es de mil campanas. La flecha ya está en el aire. Muy bien, gracias Néstor. Bueno, Radice, ¿qué cuenta? Cuento que ayer estábamos con Luispa repasando a ver qué series podemos ver, porque está bien, yo empecé a mirar Game of Thrones, estoy mirando La Casa del Dragón, hay como una, hay mucha violencia. Lo hago como un modo exprofeso de evadirme de la cruel realidad. Bueno, abiertamente. No quiero ocultar información. Abiertamente es como una especie de droga legal, cara, porque hay que tener una plataforma. A mí me encantaría salir a los hachazos, pero no, voy a ver Cosas del Dragón. No, 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 porque me sacaron el tiro federal cerca de casa. Dije yo, es que, posta, ¿qué está mal? ¿Aprender a tirar? No está mal aprender a tirar, es una disciplina. No está mal, no está mal. No sé si quiero tener esta conversación al aire. Es legal, en La Pampa y Miñones tengo otro cerca, no importa, pero ¿qué está mal? Es un deporte. Es un deporte. Mal, bien, Catia. Bien, te de bien. Esto, mi terapeuta se hacía un ping con esto. Bueno, nada, hoy estábamos buscando alguna serie para ver y empezó esta semana. Vos llegas a subir la porquería que me hicieron antes y yo subo eso, te aviso. Yo no tengo problema, tengo un campeonato ganado a lo largo de 39 años de tirar el mate en todas las mesas de radio donde trabajé, no tengo ningún inconveniente. Es más, como soy tan generosa y te regalé mi último papelito, no puedo limpiarlo. Vos te limpiaste la nariz y yo no lo hice mal. Yo te doy, pero acá no está en condiciones. Esta familia está desmadrada, yo tengo que decirles que... No, no, deja, deja, no quiero. Bueno, empecé a ver El Oso, la tercera temporada. Es una serie muy particular que está protagonizada por un actor que se llama Jeremy Allen White que viene ganando un montón de premios, hay que decirlo. En la primera de las temporadas se llevó los aplausos de todo el mundo, ganó realmente muchos premios importantes y El Oso muestra la trastienda de lo que es el mundo de la gastronomía puesto en el mundo de los chefs, del cocinero, del estrés que tiene el cocinero, el bachero, el ayudante de cocina, de todo lo que es la trastienda de servir un plato. En este caso atravesado por un vaivén emocional muy difícil que es una muerte muy cercana en la familia del cocinero, traumática y con algún misterio o algo por lo cual él tiene que reconstruir, que es el hermano, la historia de la pérdida de su hermano. La tercera temporada comienza con la cabeza de este pibe, con una especie de recorrido, con música de Nine Inch Nails, una cosa muy, muy que te va llevando a una intriga y un dolor de panza tremendo, y mostrando que lo hace en el mundo de la cocina, pero es una analogía también por cómo nos movemos en el mundo, una presión sobre el ser humano, la exigencia, lo que hay que rendir, la posibilidad cero de equivocarte y por ahí hiciste una maravilla con tu trabajo y viene alguien y te dice con cara de estos chefs de Masterchef, es una porquería lo que hiciste, y vos te podés desmoronar o podés fortalecerte y seguir para adelante. Bueno, el juego, son capítulos cortos, son 10 episodios de media hora, él lo hace muy bien, hacen un juego visualmente maravilloso, la serie tiene una compaginación brillante, pero lo que muestra es una analogía de la presión sobre el ser humano de vas a saber uno qué, en vez de disfrutar qué lindo que es cocinar, en vez de disfrutar, que el tipo realmente es un excelente chef, empieza a estar atrapado en los vericuetos de la cabeza y de tener que rendirle a un montón de monstruos. ¿Te gustaron mucho la primera y la segunda temporada? Sí, me gustaron mucho, la primera me gustó mucho más porque bueno, era la novedad, pero sí me gustan los personajes y se sostienen los tres personajes principales de las otras temporadas. Es prometedor el primer capítulo, vi solamente el primer episodio, no sé si vos avanzaste. Vi los dos primeros. Ay, qué cosa, no me adelantes. Está muy bien, pero está muy bien. Pero sí es cierto que pone en un marco de un juego, que es una serie, que es ficción, pone la presión sobre el cerebro, pone algo de este tiempo que es, no sé la cantidad de gente que hay medicada en el mundo, hay mucha gente medicada con antidepresivos, con ansiolíticos, con poder superar un montón de fragilidades mentales. Me parece súper valioso lo que cuenta. Es un dibujito, tratar de lucharle a esas jaulas que tenemos adentro de los monstruos que amenazan con salir y lo que haces en el medio. Y también muestra cómo nos movemos con los pares, finalmente cómo llegamos a construir, cómo llegamos a buen puerto en la construcción de un buen plato. Hacer la analogía con lo que quieras, con una ciudad, con un país, cómo nos movemos en equipo. Es brillante. ¿En qué plataforma está esto? Está en la obra Disney Plus, estaba en Star Plus, pero ya en Disney Plus acaba de absorber lo que conocíamos como Star Plus y todo lo que estaba ahí está dentro de Disney Plus. Así que es nueva plataforma que ya funciona directamente. Si tenías Star Plus, te vas a mover bajando la aplicación. Servicio público, Gaby Radichel Oso. Bueno, público es otra cosa. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el Magazine Informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Recordanos, Néstor, en un ratito de qué hablamos. Lula y la persecución o el espionaje que sufrió durante décadas por parte de Estados Unidos. Información Nacional, Luis Pablo. Bueno, ayer comentábamos casi al cierre del programa el resultado de la reunión del Consejo del Salario. Un resultado previsible por cómo vienen siendo esos encuentros. Una reunión que no llegó a ningún lado. A propósito. A propósito. A propósito. Exactamente. No porque los planteos ahí fueran desmedidos o insólitos. De hecho, además, son planteos que se adelantan antes de la reunión. Pero bueno, el objetivo del gobierno es cumplir con la función que tiene y que están obligados a hacerlo. Que es reunir al Consejo del Salario. Pero después decretar cuál es el nuevo piso del salario mínimo. Que todavía hasta esta hora no lo han hecho. Se tomarán unos días. Recordemos que está alrededor de 235.000. No recuerdo ahora el número exacto. Pero ese es el número del salario mínimo. Luego de eso, una reunión de la que participó una comitiva de la CGT. Que llamó mucho la atención. No porque haya sido la primera vez y porque no haya habido reuniones similares. Me refiero a una reunión de un grupo de la CGT en la Embajada de los Estados Unidos. Precisamente con el embajador Mark Stanley. Y también con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano. Benjamin Cardin. ¿A qué fueron? Bueno, a que les den una palmadita en el hombro y a decir los Estados Unidos estamos de acuerdo con el rol de los sindicatos. Y con defender los derechos de los trabajadores. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes formaron parte de la comitiva? Porque no fue toda la CGT ni mucho menos. Estuvieron presentes Andrés Rodríguez de UPCN. Gerardo Martínez de la UOCRA. Todos tienen algún cargo en la CGT. Gerardo Martínez es, insisto, mi candidato para integrar el Consejo por parte de los sindicatos. Lo recuerdo perfectamente. Lo tengo en el corcho. Hemos hecho apuestas. En el corcho lo tengo pinchado ahí para recordarlo. Maya Volkovinsky, que es de Judiciales, tiene un cargo también en la CGT, es la Secretaria de Derechos Humanos. Sí, de Derechos Humanos, ya estuve viendo. Así es. Pero además llama la atención, porque además de Stanley, el embajador, y de Cardin, del Senado, formaron parte de la reunión los diputados. Steve Cohen, David Goldman, Brad Schneider, Debbie Wasserman y Steny Hoyer. Estos diputados estaban allí presentes. También llama la atención. En particular no tocaron ningún otro tema, según trascendió, que se sepa, según trascendió, que no sea el de la agenda laboral y el rol de los sindicatos. Pero bueno, lo quería mencionar porque desde ya abre algunas susceptibilidades. Muy bien, vamos a dejar esta agenda con puntos suspensivos para ver dónde termina. En algún momento probablemente aparezca en estos días otro elemento que se pueda conectar con esta reunión. Exactamente. Suele ocurrir, 5 y 13. Ideas que regresan en el Magazine Informativo de la 530. Que vuelvan las ideas hasta las 18. Está en línea Germán Martínez, es el titular de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Siempre es muy interesante charlar con Germán de política en términos generales. Hay dos o tres elementos muy puntuales sobre los que le queremos preguntar en esta oportunidad. Germán, soy Pablo Caruso, en que vuelvan las ideas. Luis Pagini, Ernesto Restivo, Gaby Radice, te saludamos. ¿Cómo va? Germán, ¿nos escuchás? A ver, pareciera que está ahí, pero en silencio. Sí, que anda pero no anda. Bueno, ahí volvemos a retomar. ¿A qué me refiero con temas puntuales? Bueno, primero porque arranca, están calentando motores en diputados, porque el gobierno va a llevar iniciativas sobre las que ayer se reunió francos con referentes de la oposición amigable. Con De Loredo, con Ritondo, el titular De Loredo, titular de la bancada del radicalismo, Ritondo del PRO y Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal. Para hablar sobre, o para que Franco se explique de qué va la reforma electoral, o la reforma política que impulsa el gobierno. Y por otra parte, va a ser interesante preguntarle a Germán Martínez si podemos restablecer la comunicación sobre la visita de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza a represores en esa visa. Charlie, te voy a ir pidiendo, si te parece, el audio número 2, que es el modo en que Manuel Adorni, hoy en la conferencia de prensa, de alguna forma intentó explicar, por lo menos como el gobierno... Acá hay dos preguntas, ayúdenme, quizá hay muchas más. La primera pregunta es en representación de quién fueron esos diputados y diputadas. Por la propia, por el cuerpo general, por el gobierno, por Victoria Villarroel, la vicepresidenta. Y la segunda inquietud es, bueno, ocurrido esto, ¿y entonces qué? Porque fueron a visitar, no solamente fueron a visitar, sino que el diputado que organizó todo, dijo que no eran represores, sino que eran excombatientes de la subversión, etcétera, etcétera. Sí, está muy bien preguntarse de parte de quién o como parte de qué fueron a esa reunión, sin dudas. Y la otra gran pregunta es el para qué, ¿no? El para qué. Porque independientemente de que no haya un resultado directamente vinculado a esa reunión, bueno, por supuesto instala en la agenda una lógica determinada en relación a los genocidas, a la prisión de los genocidas y a todo lo que ocurrió, a la discusión que un sector de la Libertad Avanza o del gobierno nacional, mejor dicho, quiere instalar en relación a lo sucedido en los sectores. Una visita humanitaria, decían que era. Ayer Carlos de Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, cuenta que hay dos grupos de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp que se llama, creo que debate, y otro grupo más informal, aparentemente. Uno con tareas más específicas en términos institucionales y uno más informal. Y que él, al informal, medio que lo archiva, como que no le da mucha bola, ¿por qué no? Y que ahí había llegado esa invitación. Que la invitación, efectivamente, había llegado a un grupo más amplio, más general, y donde aparecía ese mensaje que se conoció, que trascendió. Decía, bueno, mañana nos encontramos en tal lugar y ahí nos vamos a Teseiza a ver a los presos. Hay una diputada que dice, yo no sabía a quién íbamos a ir. Una de las diputadas integrantes de este grupo, que dice, yo no sabía a quién íbamos a ver. Difícil creer eso. Ella dice que en realidad la invitación era a observar las circunstancias en las que estaban los presos en Teseiza. Y que de eso iba la visita humanitaria. Los presos en general. Los presos en general. ¿En qué condición estaban los presos en Teseiza? Bueno, y que en el camino le dijeron, en el camino preguntó, Che, ¿a quién estamos yendo? Y en el camino se lo dijeron. No pidió, dejame en la próxima estación de servicio, me vuelvo, no dijo. No, no entro, me quedo en la puerta. No, no entro, me quedo en la puerta. Che, qué raro, ¿a dónde estamos? ¿La Richeri para qué? No, está bien, a Teseiza sí sabía que iban a ir. Sabía que iban a ir a Teseiza. Según dice esta diputada. Pero bueno, Unión por la Patria está pidiendo conformar una comisión bicameral. Perdón, no sé si bicameral. Está queriendo formar una comisión para analizar la situación. Sí, no es el único sector político. Hay varios sectores políticos que pidieron explicaciones. El radicalismo manifestó su rechazo, por lo menos Lustó. Sí, claro. Por lo menos Lustó. ¿Cuál es la representatividad de Lustó, más allá de que tiene el cargo oficial de presidente del partido? Está por ver. Se vuelve importante porque entiendo que se necesita la mitad más uno de los votos. Y ayer, Carlos D'Alessandro en la Libertad de Avanza, insisto, dijo, si Unión por la Patria se te planteó y llega a la votación, yo voy a votar a favor. Desde la Libertad de Avanza, decía, ¿no? Ahora sí está Germán Martínez en línea, insisto, titular del bloque de Unión por la Patria. Germán, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy buenas tardes. Saludos para todos. Gracias por atendernos. Sabemos que estás con agenda ocupada. Muy puntual la consulta, más allá de que siempre es interesante charlar de política con vos. A ver, leímos el comunicado del bloque respecto de la visita de diputados y diputadas de La Libertad de Avanza a represores. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo recibiste la información? A ver, ¿qué aristas, más allá de las obvias, nos querés compartir? Hay que ir a fondo, eso es lo que siento, que hay que ir a fondo, que la acción tomada por este grupo de diputados y diputadas tiene una enorme gravedad en términos de institucionalidad democrática, que es muy probable, al menos por lo que uno se va enterando y lo que van diciendo yo mismo, que no todas las responsabilidades sean iguales dentro de ese grupo de diputados y diputados y que por lo tanto hay que investigar. Y es la misma Cámara de Diputados la que a través del artículo 188 de su reglamento puede generar un espacio para que se investigue, se analice todo lo que se tenga que investigar. ¿Investigar qué, Martín? Todo, primero. En Germán, perdón. Primero, ¿para qué fueron? Dos, si todos sabían a dónde iban. Tres, si todos sabían con quién se encontraban. Cuatro, si utilizaron o no utilizaron vehículo oficial de la Cámara de Diputados. Cinco, si el presidente de la Cámara y el presidente de bloque lo sabían. Seis, si fue personal de ceremonial para facilitar el ingreso. Mirá si o no hay cosas para saber. Germán, Luis Pablo Hinniger te saluda. Te quiero preguntar para agregar a las preguntas. ¿No basta con saber que se reunieron como para que desde la Cámara se pueda establecer alguna sanción? No, no basta. En términos de sanción, digo. No, no, no. No basta porque hay un procedimiento para las sanciones. Se lo estipula el propio reglamento de la Cámara. Es el 188 el reglamento. Después le ando en voz alta de allí. Y desde el 180 en adelante del reglamento están... ¿Qué pasa cuando hay inconductas de diputados? No, no basta. Porque no hay quien le aplique. El que aplica es el cuerpo. No es el presidente de la Cámara. Y más aún, si el presidente de la Cámara puede estar vinculado porque prestó una camioneta para que vayan a Alceiza. Que tampoco sé si el presidente de la Cámara lo sabía. Sí, ¿no? ¿Lo sabía? A ver, yo mañana estoy en el Congreso. Necesito un vehículo para irme a Aeroparque a tomarme un avión y tengo que mandar una nota, se llama un Comdoc, una comunicación digital, digamos, ¿no? Pidiendo el vehículo. Bueno, ¿se pidió el vehículo? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo autorizó? Si se usó un vehículo y no hubo un pedido formal, ¿quién fue el funcionario político que lo gestionó? Esa excepción. Digo, hay cosas que analizar. Y a partir de ese análisis, que no tiene por qué el análisis ser lento, porque si no, se piensa que... Pero vos no podés echar a un diputado o a una diputada porque tenés una nota de un diario. No. Necesitás llevar adelante un procedimiento. Porque ese diputado o diputado fue elegido por la gente. Es así. Y, perdón, ¿para vos podés terminar en la expulsión? Pero podés llegar a ser una opción. ¿Por qué no? Aparte es el propio cuerpo el que define la sanción. Y me parece que lo que hay es un repudio absolutamente transversal. Ustedes mencionaron hasta los propios diputados libertarios que no están de acuerdo con lo que pasó. ¿Quién lleva adelante la investigación, Germán, ahí dentro del cuerpo? El artículo 188 dice que se conforma un grupo de trabajo, una comisión de cinco miembros que, de acuerdo a la representatividad de los integrantes, tiene que llevar adelante las actuaciones. Voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuál es la inconducta? A mi criterio es que si vos tenés, si vos sos un diputado nacional, y en el uso de tus facultades como diputado nacional, vas con otros diputados nacionales a ver y hacer actividad con personas que están en un penal cumpliendo condenas por delito de deshumanidad, bueno, estás haciendo una visita humanitaria. Nadie le puede impedir a una persona ir a ver un preso. Ahora, si vos agarrás un vehículo de la Cámara de Diputados, subís a diputados nacionales, vas con personal de la Cámara, entras a un lugar y hacen reuniones, yo tengo la obligación de pensar que ahí hay otra cosa que no es una visita humanitaria. Y si es cierto, lo que en algún momento se dijo durante la campaña, que había una especie, no te digo que acuerdo, pero que había una hipótesis de trabajo con aquellos que habían tenido condenas por delito de deshumanidad, para que haya o un indulto o una ley que lo beneficie, y si se está planificando eso. Entonces, digo, me parece que el tema es grave en serio. Ahora, la gravedad requiere profundidad del análisis. No, yo, aún a costa de... yo podría estar haciendo tribuneo en este momento. No, hay que echarlos, hay que... no, yo estoy diciendo hacer las cosas que hay que hacer, como indica el artículo 66 de la Constitución Nacional y como indica el artículo 188 del reglamento. Lo que corresponde, ¿no? Entiendo que alguno lo quiera como la molina en el fútbol, el viejo referí, ¿no? Roja y afuera. No, esperen. Acá tienen que hacer... se tienen que hacer las cosas como corresponde. Sí, están los que plantean eso y los que plantean el siga-siga, ¿no? También. Hablando de referís y fútbol. Exactamente. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos líneas de acción. A ver, Germán, lo que decían, o por lo menos lo que comentaban en los alrededores del episodio es observar... a ver, ¿qué es lo que plantea? Sobre todo son diputados y diputadas cercanas a Victoria Villaruel y Victoria Villaruel ha planteado en más de una oportunidad. Estoy sumando a esto también en ese tuit que se autoadjudica un diputado que hay una reivindicación del terrorismo de Estado, ¿no? Que no es un elemento menor. Hay una reivindicación del terrorismo de Estado. Eso claramente está expresado en la Constitución Nacional. Están siendo en contra de la Constitución Nacional por la cual juraron. Eso puede ser tranquilamente motivo de lo que dice el artículo 66 de la Constitución Nacional que habla de la habilidad moral sobreviniente. Después hay otro elemento que es revisar si efectivamente se tienen que cumplir, por ejemplo, detenciones domiciliarias, si hay condiciones para eso, etcétera, etcétera. Que ese es otro elemento que es un debate que va más allá de esta visita, digamos, ¿no? Es un debate que ya está abierto por estos sectores. Pero yo lo que te quiero decir es, nosotros no podemos juzgar conducta de diputados exclusivamente por lo que trasciende, no de récord por los países jurídicos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que digo es, hay que ir a fondo. Ni la comodidad de un atajo sin proceso, ni tampoco una dilación de un siga-siga, como decían allí en la mesa, digamos, ¿no? No, 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 no. Lo que pasó fue grave. Y se tiene que llevar... Ahora, también esta cosa interpela a toda la fuerza política, Pablo, te lo digo. Interpela a toda la fuerza política. Porque, de nuevo lo mismo, se tuitea rápido, se condena rápido, se repudia rápido. ¿Se va a querer investigar a fondo? Está bien. La pregunta es válida porque... Porque va a necesitar de un acuerdo transversal de la fuerza política. ¿Cómo son los votos necesarios para...? No, no, pero para todo. Es un proyecto que necesita, si vas por el 188 del reglamento, tenés que conseguir la mitad más uno de los que estén sentados en ese momento votando para habilitar la comisión. La comisión tendrá que hacer su tarea y después pondrá en consideración que no sea hacer un dictamen, pero sí un informe que se vota en la Cámara de Diputados. Y un acuerdo político que también tiene que plasmarse en la comisión en relación a la investigación. Claro, es un camino a recorrer. Pero es lo que corresponde. Hay que hacer las cosas así, digamos, ¿no? Y yo entiendo que alguno dice, a fulanito de tal lo echaron por determinada situación o determinados momentos. Yo lo que digo es, a mi criterio, la máxima serenidad y la máxima profundidad. Es así. Y creo que es posible, porque yo noto como que muchos, inclusive diputados, con los cuales tenemos diferencia en otros temas, me parece que han planteado posiciones muy firmes. Ahora, esa posición es muy firme, después se tienen que tener su correlato en el tratamiento de las cosas. Que no pasen como con el DNU 7023, ¿no? Que todo el mundo tuiteaba de que era inconstitucional, que era tal o otra, y después no quieren bajar a tratarlo. Entonces, digamos, este tipo de cosas, esta conducta, estas acciones de los diputados que tuitean una cosa y hacen otra, lo hemos hablado con ustedes más de una ocasión, nosotros, digamos, claramente tienen que decir, bueno, si están a favor o no están a favor de que lleguemos adelante un proceso como corresponde, dentro del reglamento, con todas las garantías que se necesitan, pero que despeje todas las dudas que hay alrededor de este tema. Germán, gracias, como siempre, un abrazo. Que siga muy bien, hasta luego. Germán Martínez, titular del bloque, bueno, bastante claro en términos de ir a fondo, pero con los instrumentos que correspondan, sin irse de pico. Porque, dice, en este momento de la política hay mucho de tuitear rápido y después cuando tenés que sentar la cola, cuando tenés que votar, cuando tenés que hacer lo que tenés que hacer. No, y está bien y fundamental la explicación, ¿no? De, bueno, ante una situación así, ¿cómo actúa la Cámara de Diputados con sus pares? Primero, desde ya hay que comprobarlo. Parece bastante claro el hecho, pero bueno, eso no basta. Digo, no es simplemente una nota periodística, una nota de opinión. Hay una información que se revela periodísticamente, pero por supuesto la comisión tiene que investigar y conlovarlo. Hay que investigar si hay alguna irregularidad de las que señaló, con el tema de en calidad de qué va la visita, y decidir qué es lo que hace, porque también está esta cosa espasmódica de él, estás afuera, ¿no? Listo, lo echamos. No, no es listo, lo echamos. Hay que investigar y saber por qué, en qué condiciones, para qué, y cómo llegaron hasta allá, cómo llegó ese grupo de diputados. Somos otro elemento, porque el diputado que organiza todo esto, Beir Trantes, ¿no? El diputado que organiza todo esto, se autoadjudica o reconoce la autoría de un mensaje en el que manifiesta la reivindicación del terrorismo de Estado, en diversos párrafos. Esto por un lado. Por otra parte, ¿qué significa en términos concretos, siendo un diputado y una diputada, jurando por una constitución, electos democráticamente, ir a una visita en calidad de qué? Porque hasta donde entiendo, plantear el debate sobre si le corresponde a los genocidas o no le corresponde la domiciliaria, después de determinada edad, después de determinada cantidad de años estuvieron presos, la verdad que es un debate. Es otro debate. Pero es otro debate, está bien, pero no veo ahí un delito específicamente o en todo caso una inconducta. Más allá de todo eso, el procedimiento lo que garantiza es que al calor de las decisiones también se visibilice y se debata públicamente. Sí, y no, y se sepa el para qué. Beltrán Benedito era el diputado o es el diputado que organizó ese encuentro. Porque eventualmente lo que dice Germán Martínez, si de fondo lo que están tramando es una tarea coordinada respecto de cómo ir hacia un posible indulto o un cambio de legislación, bueno, qué sé yo, habrá que ver también eso, qué tipo de inconducta significa. Lo más bravo de lo que hemos visto es la reivindicación del terrorismo de Estado. Esto es lo más bravo en estos términos. Después habrá una valoración ética, moral, política, humana de lo que significa esa visita. Ahora, de todas maneras yo pregunto, ¿qué tiene que hacer un grupo de diputados reunido con genocidas? Con un grupo de genocidas, además, con los nombres de esos genocidas, Alfredo Astiz, entre ellos, por nombrar uno. ¿Qué tiene que hacer? Perdón, puede ser parte de su agenda. No me pongan el lugar incómodo. No, 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 pero es retórica la pregunta. No te la estoy preguntando. Pero puede ser parte de su agenda, como lo es de la vicepresidenta de la Nación. Ir a ver a los genocidas. La vicepresidenta de la Nación también lo ha hecho. A título personal. A título personal. Pero la vicepresidenta de la Nación sabemos que tiene una agenda pro libertad de los genocidas. No sé si todos. Bueno, ponerle que algunos ellas... El caso del que tuiteó, está bien. Está bien, pero ellos también tienen esa agenda. Y también plantean esta posibilidad, que ellos dicen derechos humanos para los genocidas. Porque están detenidos de manera irregular, no sé. O inventan cualquier cosa. No, no, no. Es un planteo formal que hacen. Que lo vienen haciendo hace un montón de tiempo. Pero los genocidas están ahí por decisión de la justicia. No porque a alguien se le ocurrió ponerlos ahí. Está bien, pero hay un debate abierto sobre... Bueno, pero porque ellos se instalan... Es como si yo te dijera... No, yo no quiero ser maniqueo. A mí me parece un espanto. Argentina no salió campeón de la Copa América. ¿Y por qué? ¿Y por qué se me ocurre a mí? Sí, que no valió algo. No. Está bien. Digo que hay un debate abierto respecto de si les corresponde o no les corresponde. Después de determinada edad, prisión domiciliaria. Ese debate está abierto y es un planteo que están haciendo en la justicia. Ellos pretenden abrir el debate. O sea, porque la prisión domiciliaria a los mayores de 70, por supuesto que aplica, salvo en el caso de los delitos de lesa humanidad. Eso es lo que dice la justicia y esa es la explicación que da la justicia cada vez que esto se pregunta. Bueno, a pesar de eso, ellos... No me estoy queriendo meter en el fondo de la cuestión. Yo no te estoy contestando a vos necesariamente. Estamos dando elementos... Quiero ir a otra cosa y es porque me parece importante lo que dice Germán Martínez en términos de ir y abrir y que la investigación sea clara. Yo no estoy de acuerdo con eso. No tengo que explicarlo. Lógico. Pero ahí hay un planteo que hacen los genocidas y sus familias y hay un grupo de diputados y diputadas y la vicepresidenta que están de acuerdo con ese planteo. Entonces van a visitarlos para conversar con ellos y eventualmente orquestar una estrategia legislativa o una estrategia de debate público por ese tema. Mi pregunta es, ¿eso es una inconducta? Bueno, hay que caracterizarla, hay que explicarlo. Tiene que ser un debate que efectivamente se abra. O sea, la reivindicación concreta del terrorismo de Estado no me deja ninguna duda que es causal de Roja. Me parece que todo esto tiene que ser... Estoy de acuerdo que es muy grave y que tiene que ser debatido públicamente. Y como dijo el mismo Germán Martínez, tiene que resolverse y la comisión tiene que conformarse y actuar lo más rápido posible. Porque si no, las cosas pasan y el siga, siga, se aplica de hecho. Pero lo más terrible de todo esto es que abre y que legitima... Y además, perdón, no correspondía que lo contestara Germán Martínez, Germán Martínez contesta desde su lugar. Jefe del bloque de una fuerza política en la Cámara de Diputados. Pero hay otros sectores que también se han manifestado, los organismos de derechos humanos por empezar, distintas fuerzas políticas y a lo mejor habría que ver si no aplica otro tipo de medida en relación a lo que ocurrió. Pero no únicamente desde la Cámara de Diputados. Claro, Germán Martínez contesta desde la Cámara y está muy bien. Pero bueno, hay otras cuestiones que también podrían... No, en el primer lugar donde no los querés es en... En tu barrio. No, en el Congreso Nacional. Pero bueno, están electos democráticamente, hay que ver esto... En ningún lado los queremos. Hay que ver cómo se lleva con la regla de juego, digamos, ¿no? Lo que los tipos hacen, dicen... Hay que investigar las inconductas y cuáles son las cosas que son anticonstitucionales. Lo que da bronca desde ya, pero está bien, como está planteado, es que ellos se manden, vayan y visitan a los genocidas que quieren y de este lado, bueno, hay que seguir las reglas, ¿no? Da bronca. Quienes nos escuchan deben estar pensando eso. Pero es la enseñanza de la madre de Plaza de Mayo. Por supuesto, por supuesto. Si no, seríamos todos iguales. Pero ellos no lo preguntan. No piden permiso, ¿no? En el fondo hay un objetivo que logran, que es que el umbral de la tolerancia y la mirada hacia atrás del proceso en algún sector de la sociedad se lave un poquito, ¿no? Me parece que ese es el gran triunfo, la gran batalla cultural que vienen dando es esa. Bueno, que tengamos una vicepresidenta... Claro, no, y además hay otra cuestión que es real. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. No es lo mismo para la generación que nos precedió, para la nuestra y para la que sigue el golpe de Estado. Significa otras cosas. Es muy importante mantener la memoria histórica, educar, formar. Pero no es lo mismo. Y el trabajo es cada vez más arduo, como ha ocurrido en todas las generaciones con distintos hechos de la historia. No por nada, cuando estos temas se tocan en las escuelas o en la educación pública, le dicen adoctrinamiento. Claro. Porque quieren cortar de raíz que el problema, no sé, lo olvido. El problema es el desconocimiento de lo que efectivamente ocurrió para las próximas generaciones. 537. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Buscamos en cualquier caso. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por Youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre Somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre Seguí a la radio de las madres por Youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre la ciudad de las madres por internet y la la y la y la y la y la y la y la Gracias por ver el video. 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 Rocío Bonacci, que es la diputada que dijo, yo no sabía que estábamos yendo a ver a Genocidas, que dice esto, ante las distintas versiones, diferentes versiones que circulan en los medios de comunicación respecto de la visita, etcétera, etcétera, quiero hacer constar que la única motivación que me llevó a realizar dicha visita, de acuerdo a los términos en los que se me cursó la invitación a participar de la misma, fue la de tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal y constatar concretamente la situación actual del complejo, que no tuvo intención de concretar ni concreté visita o contacto alguno con internos de dicho complejo, procesados y o condenados en causas por delito de lesa humanidad. Que cuando advertí que otros legisladores nacionales participaban de la visita a la cárcel de Seiza, tomarían contacto y dialogarían con internos procesados y o condenados en causas por delito de lesa, decidí mantenerme totalmente ajena a esa situación, incluso se tomaron fotografías de dicho encuentro, que no tengo en mi poder, imágenes en las que no figuro por no haber participado. Por medio de estas palabras, espero haber aclarado debidamente, etcétera, etcétera. Y ratifico mi compromiso como diputada nacional con el cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones de nuestra República Argentina. Y después también les cuento, además, esto pasó hace un ratito nada más, que hay un juez que tuvo participación en causas vinculadas a delito de lesa, Daniel Obligado, que le pide explicaciones a Patricia Bullrich, en tanto, autoridad del Servicio Penitenciario Federal. Claro. Le pide solicitarle, tenga bien informar al suscrito sobre las características y circunstancias en las que tuviera lugar la supuesta visita a los detenidos en la unidad carcelaria número 7 de Seiza, etcétera, etcétera. Bueno, para mí lo importante es que la propia diputada advierte... Tiene interés en despegarse de la situación. Que hacia adentro de la libertad avanza. Ya Carlos de Alessandro, ayer lo había dicho, como les conté en QR, que firmaría la iniciativa Unión por la Patria. Hay un quilombo interno, esto hizo ruido interno y vamos a ver cómo sigue. En parte, producto de cómo se conformó la lista de diputados y diputadas de la libertad avanza también, ¿no? Bueno, agarraron lo que pudieron de cada provincia con extracciones distintas y participaciones en políticas muy diversas. Razón por la cual, uno intuye, Karina Milei ahora quiere como fidelizar un poco lo que van a ser las listas o el partido de la libertad avanza a nivel nacional. Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, habíamos dicho de hablar de Brasil y de Lula. La noticia es que la CIA generó 613 expedientes de vigilancia sobre la vida privada y política de Lula entre la década de 1966, ese es el año exacto, y 2019. Se supo de ese espionaje, que por supuesto uno sospecha en todos los líderes políticos, sociales, sindicales de América Latina y de otras partes del mundo, pero que bueno, no hay una prueba palpable. Digo, que se supo por la solicitud que hizo el escritor Fernando Moraes, que es el biógrafo de Lula, y los expedientes abarcan distintas acciones que hizo el actual presidente de Brasil, ex líder sindical, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, secretario general de la CUT, etcétera, en relación a diversas acciones sindicales, conversaciones que tuvo con Dilma Rousseff, que luego sería también presidenta del Brasil, negociaciones sobre la Petrobras, negociaciones con el sector militar y estratégico de Brasil para la cuestión petrolera, charlas que tuvo Lula con autoridades de Medio Oriente, de China, de otros países, del Mercosur, etcétera. No es solo la CIA la que espió a Lula y otros organismos de Estados Unidos también, pero la mayor parte fue producido, de acuerdo a lo que surge de este pedido que hizo el biógrafo de Lula, por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, que tiene, como dije, 613 documentos, 2.000 páginas dedicadas a perseguir o a espiar a Lula. Además de la CIA hay 111 documentos del Departamento de Estado, 49 de la Agencia de Inteligencia de Defensa, 27 del Departamento de Defensa, 8 del Ejército Sur de Estados Unidos, o sea que cuando viene Laura Richardson acá, nuestra amiga generala, no viene solamente a presionar, sino también que viene a espiar. Eso de nuevo se sabe, pero ahora hay una prueba concreta, palpable, de lo que sufren dirigentes como Lula, y seguramente si vamos a un plano similar al de Lula, como pudo haber sido Cristina, Evo, etcétera. Se espera que también el FBI revele documentación solicitada para esta biografía, también se espera que conteste la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el Financial Crime Enforcement Network, una red de crímenes de tipo financiero. Bueno, por supuesto en Brasil salieron a repudiar este reconocimiento de Estados Unidos, que no es la primera vez que pasa, cuando Estados Unidos pasa unos años y admite haber participado en un golpe de Estado, admite haber espiado a otra persona, admite... Básicamente sin consecuencia, porque te iba a preguntar, bueno, y esto puede generar algún tipo de... Y no, fíjate lo que pasó cuando se cumplieron los 50 años, fueron del golpe de Estado del 73 en Chile, pasó lo mismo, le pidieron algo que era obvio, la participación de Estados Unidos, que ya se sabía por revelaciones del Senado estadounidense, por investigaciones que hizo primero Gregorio Seltzer y luego tantos más, y queda ahí, el gobierno de Estados Unidos le da al que lo pida, acá está lo que hicimos, como que queda medio impune. Bueno, habló la presidenta, entre otros dirigentes brasileños, la presidenta del Partido de los Trabajadores, del PT, J.C. Hoffman, dijo que la denuncia del periodista seguramente arrojará, se refiere al biógrafo de Lula, seguramente arrojará nueva luz sobre los crímenes de Lava Jato contra Lula y Brasil, porque seguro también tuvieron incidencia en todo el tema del armado Louffer que sufrió Lula, que pasó casi 600 días en prisión, y continúa Hoffman, además de ser una violencia inaceptable contra un ciudadano brasileño, el espionaje ilegal estadounidense es una afrenta a la soberanía nacional. Así que bueno, la verdad que, insisto, no es que sorprende, uno sospecha que eso pasa, a Lula y a mucha otra gente, dirigentes de todo tipo, pero a partir de este pedido de información pública internacional, se reveló cómo opera la CIA y los demás organismos de Estados Unidos frente a estos líderes latinoamericanos. Me quedo pensando, porque claro, los tiempos van cambiando, vos venís hablando, Néstor, sobre el retroceso de la hegemonía de Estados Unidos, y es probable que en ese retroceso no haya tanta impunidad, u otros países puedan plantear otro tipo de relaciones con una potencia que va en... ¿Vos te refieres que sea más fácil reclamarle? Es mi manera de narrar, en términos internacionales, la correlación de fuerza. En el declive, ese relativo, y el largo plazo... Eso, relativo. No quiere decir que lo dejen de seguir haciendo, al contrario. Se incentiva más cosas porque la reacción del imperio frente a eso es tratar de protegerse, defenderse, de que eso no ocurra, que todas aquellas acciones que puedan erosionar su poder mundial, se frenen, no se combatan. Así que no solo no debe haber dejado de pasar esto, sino que se está haciendo ahora. La misma reunión que contaba Luis hace un ratito, representantes parlamentarios de Estados Unidos acá, que son bienvenidos, o sea, acá han venido parlamentarios todos, pero digo, hay una parte de ahí que es trabajo de inteligencia, uno intuye. Eso lo pueden hacer todos los países, pero normalmente lo hacen mal los países que son injerencistas respecto a la soberanía de otros que cualquier otro. Así que bueno, se revela esto de Lula. Lula también estaba bastante enojado por algunos comentarios que hizo, pero las declaraciones fueron hechas por voceros como la presidenta del PT. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, estamos en los últimos minutos de que vuelvan y ya entrando, palpitando el viernes por la noche, palpitando el viernes. Vamos a hablar en un ratito de oferta de fin de semana. Arranca hoy, perdón, continúa hoy la fecha. Ya empezó, ¿eh? No, arranca hoy, arranca hoy. No, 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 empezó ayer. No, no pasó nada. Se hace el distraído. Yo no me enteré. No me hagan, no me desmanar noticias. Buen triunfo de Tigre sobre Argentina Junior para mi Batacazo. Independiente. Tres veces le llegaron tres goles en el arranque. No me digas, no me digas. Sí, te lo juro. Fue así. Dura derrota, ¿eh? De Independiente. Bueno, un ratito les contamos qué pasó y qué va a pasar hoy. Radichi, ¿qué tenés de teatro? No, estaba tratando de buscar qué cosas teníamos en el complejo teatral, recordando que en esta semana estuvimos hablando de Amadeo, que es la creación que recomendó Jorge Duati sobre Daniel Casablanca. Pero, bueno, también tenía ganas de invitarlos a que vayan, disfruten del MACBA, que tiene actividades. El MACBA que está ahí sobre la Avenida San Juan, al lado del Museo de Arte Moderno. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que armó para las vacaciones de invierno un montón de actividades que tienen que ver, cada museo tiene como su vuelta, su característica. En este caso, todo lo que tiene que ver con la abstracción, con las cuestiones geométricas. Y, bueno, la programación, por un lado, tiene mensajes y portales, que esto me gusta, es una guía por las exhibiciones actuales que tiene el museo, y que termina con una actividad de escritura creativa. Todo esto para que los más chiquititos reflexionen, de alguna manera, sobre qué significa el arte abstracto. Es a las 4 de la tarde, los sábados y los domingos, también hay actividad de miércoles a viernes, pero bueno. Y otra de las propuestas que tiene el MACBA es Visiones vertiginosas, una visita guiada para los chicos, que termina con una actividad práctica inspirada en la obra de Natalia Cacchiarelli, que está haciendo una de las exhibiciones de esta temporada, con los chiquitos que van a estar experimentando. Me gusta esto cuando abren las puertas. Lo suele hacer mucho el Centro Cultural Recoleta, que también tiene actividades para los menores, para las infancias, que es abrir las puertas del museo, pero abrir todo lo que está atrás, para que los pibes se apropien y por ahí despunte un artista, ¿no? Digo, es la cosa más lúdica de no tenerle miedo a mirar una obra de arte, a transitar las instalaciones de un museo, es algo que se aprende desde muy pequeño, y los pibes lo recetecontra disfrutan. Así que, si tienen tiempito, andan por la zona sur de la ciudad, ahí sobre la avenida San Juan, está el Museo de Arte Contemporáneo, que está muy bueno. Gracias, Gaby. ¿Te quedaba algún comentario, Luis Paz? Sí, lo hago cortito, en todo caso, la semana que viene lo profundizamos. Porque da para más, ¿eh? Claro, da para más. Ustedes saben, desde hace tiempo, diría, desde que asumió Javier Milei al frente del gobierno, hay un montón de denuncias en relación a las pensiones por discapacidad, en relación a retrasos, a sus pensiones, gente que las recibía y que había presentado todos los papeles en regla y que dejó de recibirlas. Bueno, en relación a todo esto, finalmente, y habiendo pasado siete meses, el gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, decidió presentar un informe con un montón de irregularidades en relación al manejo de los fondos de pensiones por discapacidad. Plantea distintas cuestiones, plantea casos de gente que la recibe y no debería recibirla, otros que la reciben pero no presentaron todos sus papeles. Bueno, es un informe muy largo, incluso con algún caso que decíamos más temprano con Pablo, va a trascender bastante, que es la radiografía esa del perro, que supuestamente se presentó, nadie chequeó, nadie revisó, y con eso se autorizó una pensión por discapacidad. A lo que voy es, es muy posible que haya un montón de irregularidades en este tema como en todos los temas. Pero nuevamente el gobierno apela al mismo recurso que es, al poner en cuestionamiento o en cuestión lo que se viene haciendo en los últimos años con el otorgamiento de dinero para temas sociales, en este caso las pensiones por discapacidad, y es la excusa para frenar, decir, vamos a hacer una auditoría, en función de esa auditoría resolveremos a quién le toca y a quién no, y la cantidad de dinero que estaban asignando al tema se va a reducir mucho, veremos finalmente en cuánto. Pero de nuevo, el argumento de hay muchas irregularidades, hacemos una auditoría y dejo de pagar lo que pagaba por este tema. Muy bien, gracias Luis Paz. Cerramos con algo livianito, che, me parece que está bien, ¿no? Que nos vayamos aflojando un poquito hacia el fin de semana. Tiene que ver con, perdón, Néstor, ¿no? Tiene que ver con la gente, muy pesada para Néstor, muy pesada para Néstor. A ver, ¿por qué te vas a salir? Ayer arrancó la fecha 6. ¿No te parece? ¿No lo acabas de decir? No, no, dije lo que pasó. Quiere profundizar. No le di un abrazo de cumpleaños a Néstor. Y te perdiste las masitas. No sabés cómo estaban. No broma, ¿eh? Ah, no, no, doblame su dulce de leche. ¿No le dejaron ninguna a Caruso? No, no me gustan las masitas finas igual. Eran secas, no eran finas. Tampoco, nunca me llamó la atención. ¡Uy, qué amargo el tipo! No, no, me gusta otra cosa. Traemos una media luna. Traemos una bola de fraile con dulce de leche, te la como. Total estaban verdes, ¿no? Bueno. Tigre le ganó 2 a 0 a Argentino Junior, de local. Independiente, Rivadio y Mendoza, 1 a 0 a Gimnasia Grima de La Plata. Tres goles le hizo Instituto Independiente. Tres, Néstor, tres. Y por tercera vez lo dice. No, el resultado. No, el tema es que debutaba un técnico. Debutaba el técnico. Y se supone que, ¿no? Y bueno. Hay un refrán que dice que el técnico que debuta gana o algo así. Seguro, seguro que hay un refrán porque hay un refrán para todo. Puede fallar. Fue muy duro en la conferencia de prensa. El técnico Independiente. No, no, Juchico, ¿duro con quién? ¿Con el mismo? ¿Con sus jugadores? Con la situación, con los refuerzos que no llegaban. Con el gobierno. Bueno, a ver. De los tres goles, dos se lo come la defensa claramente. Y justamente Independiente compró dos defensores. Con las dificultades financieras que tiene el club. Y por un tema de papelería, no sé qué, no pudieron jugar. Nos tiraron al bombo. Perdón, es peor que mandar tarde el ingreso a los jugadores. Bueno. Che, ya pasó. Hay una distopía. Hay una distopía que es cómo se llamarán los clubes si se privatizan, ¿no? Entonces aparecen nombres en inglés. Hay cosas muy graciosas que se han hecho en programas de televisión. Pero hay uno que ya lo tiene. Hay uno de equipo que ya lo tiene. El rosario, por ejemplo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí van saltando. No, pero es como una marca, suponte. Yo no sé. No sé. Newell. ¿Qué? 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 Bueno, hay muchos. El Caruso, Boca Juniors. El Caruso, Boca Juniors. Racing Club, sin ir más lejos. Por supuesto. ¿Viste? Racing. Bueno, le ganó 1 a 0 a Barraca Central, al equipo del Chiquitapia. Ganó Nules. Ganó Nules. Mirá vos. Minuto del segundo tiempo. Este vos que revolví. Vino a golear cosas hoy. Belgrano, Riestra, a las 7 de la tarde. Central, Sarmiento de Junín, a las 9 de la noche. Voy a grabarlo en VHS y lo veo cuando llego. Está bien. Mañana sábado. ¿Tenés entrenado ahí el equipo? Sí, sí, ya está. ¿Para que no grite los goles? Tuve que volver a hacer la misma, evangelizar otra vez. Dijiste, acá nadie grita los goles de Central. Igual cada vez hay menos gente laburando en los canales de televisión, así que cada vez es muy fácil. Qué triste. Terrible. Bueno, sábado, mañana sábado, 3 de la tarde. Atención, uno de los partidos de la fecha, San Lorenzo Huracán. Sí, un clásico rápido. Clásico de la fecha. 5 de la tarde, Racing, Godoy Cruz. 7 y media, Banfield Atlético de Tucumán. Domingo, River, Lanús, 3 de la tarde. Puede ser un buen partido, se juega en tu casa, Gaby. Gracias, qué rico. Bien. River, Lanús, 3 de la tarde, puede ser un buen partido. 5 y cuarto, Central Córdoba, Santiago del Estero, Platense. 5 y cuarto, misma hora, Estudiantes de la Plata Unión. Acá hay dos partidos que me parecen muy buenos, que pueden dar buenos expectativas. 8 de la noche, Defensa y Justicia y Boca. Y a este le tengo mucha fe. 8 de la noche, Vélez Talleres de Córdoba. La verdad que sí. Le tengo fe. Para mí, dos de los equipos que mejor vienen jugando. Y además juega el que debió haber sido campeón, el campeonato anterior, que es Vélez. Creo que no perdió, ninguno de los dos perdieron demasiados jugadores. Por supuesto, hubo cambios con el mercado de pases, ¿no? Bueno, todo esto es la sexta fecha la que se está jugando. Ya pasaron, yo no me acordaba, francamente, había comenzado el torneo. ¿Ustedes sí? Sí, por supuesto. Lo que comenzó hoy, no sé. El torneo cumplió por la Copa América. De hecho, estábamos esperando que recomience. Andrea recuperó a continuación. Lo que pasa es que yo soy hincha de la Argentina. Yo soy hincha de la Selección. Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y yo me olvido todo. Nosotros hinchamos por Uruguay, claro. Ustedes son hincha de fútbol y me gusta el fútbol y eso te vuelve hincha de la Selección. Qué cosa bárbara. Nos vamos, che. El lunes a las 4 de la tarde la seguimos. Gracias. Pásenme. M530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Buscamos la verdad.